Es un baile de la Tarraqueña, es un baile muy simulado, que poniéndolo guía en tierra, todo el mundo se quede elevado. Dar la vuelta, la vuelta, María, esa vuelta no será así, que se da de espalda, de espalda, María y yo viene esa pala, María y yo viene a su piel, Dar la vuelta, la vuelta, la vuelta también. En mi pueblo no se usa eso, que se usa un abrazo y un beso. Es un baile de la garraqueña, es un baile muy discrimonado, que poniendo la rodilla en tierra, todo el mundo se quede elevado. Da la vuelta, la vuelta, Mariquilla, esa vuelta no será así, que se da la espalda de espalda, Mariquilla me vea esa palda, Mariquilla me vea su piel. Da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, en mi pueblo se usa eso, que se da la espalda de espalda. ¡Gracias!